Hola, si estás viendo esto es porque estás en HNTV Y si estás en HNTV es porque estás viendo sus videos Este güey Quiere que Luchar por el mejor contenido en México Así que suscríbete a HNTV ¿Eh? ¿Eh? Yo no voy a comer con el manichil Eh, ahorita te veo, ¿sí? Brenda me invitó a sacar a ver una peli Pero nada más es el traje yo y con las amigas Oye mi amor Pero no, eso no